Hay un beat en mi corazón que me hace perder control Una especie de canción que comienza en sol mayor He perdido objetividad, tus encantos me hacen mal A la orilla de tus labios baila el ritmo que me das Que no importa cuánto tiempo me tengas que esperar Tu tira de la anzuela y verás, verás Que no importa cuánto tiempo me puedas esquivar Tarde que temprano caerás Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Tu tira, tu tira Prisionero de tus dulces palabras Tu tira, tu tira Prisionero al borde de tu falda Te provocas agitación al sonido de tu voz A cualquiera de tus juegos, obedezco sin razón El veneno que hay en tu piel Es tan dulce como la miel Que me basta una caricia Para estar a tu merced Que no importa cuánto tiempo me tengas que esperar Tu tira de la anzuela y verás, verás Que no importa cuánto tiempo me puedas esquivar Tarde que temprano caerás Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Tu tira, tu tira Prisionero de tus dulces palabras Tu tira, tu tira Prisionero al borde de tu falda Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color, meón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero ¡Gracias!